Rosa Negra Capítulo 269 ¿Si diga? Señora Auslem, soy el cerrajero La llave ya está lista, puede venir por ella Está bien, iré hoy mismo por ella Veremos qué esconde en el sótano, señora Cadrille ¿Estás bien? Sentirá dolor No puedo hacer más en estas condiciones Gracias Aún así debería ir al hospital Hay un riesgo de infección, ha perdido mucha sangre Estoy bien No es necesario ir al hospital Compre estas medicinas, debe tomar el antibiótico Me encargaré de eso Gracias, doctor, por venir Que se mejore Llámeme si hay algún problema De acuerdo Cuídala No te preocupes, hijo Aquí estoy Va a comprar la medicina Anda, amor Hola, Maya ¿Barán llegó a casa? Salí después de ustedes, madre Voy rumbo al café Pero Barán no llegó a casa Está bien, entiendo Hasta luego Bienvenida Gracias Bueno, espera un minuto Cierra los ojos ¿Que cierre los ojos? ¿Para qué? No entiendo Sorpresa ¿Están cerrados? Ajá Cuidado, hay un escalón A la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿Ya puedo abrirlos? Ábrelos Compraste un tostador Y el jugo de naranja También nos vendría bien Ahora podremos ir de compras Podemos comprar lo que haga falta Me hice cargo ¿Es para nosotros? Sobre todo para ti Quiero que la primera comida en el café sea especial ¿Es para nosotros? No, no, no. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Baran está adentro? Sí, está adentro. Y vine a ver a mi hijo. ¡Baran! No está en casa. No te creo. ¡Baran! Pudo haber salido si quisiera verte. Escucha, Nari, no sé qué tramas esta vez, pero... no dejaré que te quedes con mi hijo. Hola, Kazim. ¿Ya encontraste a Aizé? ¿Fue a la escuela? Llegué aquí antes que el guardia de la puerta. Observé los rostros de cada persona que entró. Encontré a sus amigas y les pregunté. Pero no ha venido. Kazim, busca a mi hija. Y no regrese sin ella. La encontraré. Te llevaré a tu hija, Sibel. La llevaré. ¡Baran! Hola. ¡Baran! Aizé está contigo. ¿Sabes de ella? No, no está aquí. No la he visto. Se fue muy alterada. ¿A dónde pudo haber ido? No lo sé. Si va contigo, ¿podrías avisarme? No sé si lo haga. Pero te avisa. Está bien. ¿Dónde estás, hija? Aizé. ¿Dónde estás? Estén alertas. Kendal intentará llevarse a su hijo a como dé lugar. ¿Entendido? No se preocupe, señor. Estoy preocupado. Cada vez que doy la espalda, Kendal entra en esta casa. No lo permitan. ¿Dónde está? Ahí. Lo está esperando. No lo минутo. Y... Anda, dime, Zevda. ¿Arreglaste lo de la mujer? Lo hice. Espera a que le llamemos. Espero sea una persona discreta. No te preocupes, ella hará lo que le digamos Bien, veamos qué tan confiable es esa mujer Nos sentimos tristes cuando Gulsum dijo que volvería a su pueblo Pero te recomiendo mucho Gracias, señora, ella los quiere mucho Siempre habla de ustedes, me dijo lo que tenía que hacer El mismo trabajo que ella sabe, si las comidas Pero Kenan no come cualquier cosa Diría que soy buena cocinera Espero que al señor Kenan le guste mi comida Bueno, ya veremos Contesta Llaman de mi casa, querrán saber si llegué bien Llamaré más tarde Sí, está bien Te deseo buena suerte Gracias Señorita Zepda Ya llegué Trabajaré aquí Muchas gracias Yo te doy las gracias ¿Yo qué hice? Tú lo hiciste todo Y todo es muy lindo En realidad Te doy las gracias por existir Por ser como eres Porque estás conmigo Yo Mis pláticas son como mi vida Divertidas Y ruidosas Si le sonrío A la vida Ella me tratará bien Y así es Me hizo conocerte Por eso quería agradecerte Antes de ti Yo tenía un inmenso vacío Ahora estoy feliz contigo Y quiero que seas feliz No te quiero triste Sonríe siempre Sonríe siempre Ese será mi único deber Hacerte feliz Me hiciste olvidar mi soledad maya Quiero que olvides tus penas Y las cosas que has perdido Estás atrapada aquí conmigo Puedo irme si no me quieres ¿Eso dije? Estoy deprimida Te atacaré con esta pierna No quería preguntar Pero ¿Qué pasa con Cerdar? No quería preguntar Pero ¿Qué pasa con el Capitano Gus? Ah, definitivamente Tendré que atacarte Lo del café se ha vuelto un problema En fin Emre hará que tenga éxito Gracias a su amor por Maya Bueno Al menos la vida amorosa de Maya funciona Qué bien Dime Maya Ada ¿Puedes venir al café? ¿Qué sucede? Se trata de algo de ruzgar Y... Tenemos una sorpresa para ti ¿Qué sorpresa es? Emre y yo Emre Sí, está bien Iré Ya sé cuál es esa sorpresa De la que hablas Lo sabía mucho antes De que ustedes la conocieran Está bien Anda, ven Te esperamos Que ellas son novios Al parecer Te deseo lo mismo Debo irme Nos vemos Nos vemos Ten Mi compañero de dolor Ayer te ayudé Y hoy tú Esta vez la vida me ha tratado bien Anda, debes descansar Bienvenida Vaya Creo que estás bien Me alegro por ustedes Ojalá pudiéramos alegrarnos por ti ¿Qué sucede con ruzgar Maya? ¿Quieres que cambie de tema? Bien Hay una obra de teatro Se supone que hará el papel de caballero ¿En verdad? Bueno, el asunto es que la chica Que hace el papel de princesa Es nuestra futura cuñada Así que él tiene que hacer el papel Mi madre y él han estado ensayando ¿Con quién dices? ¿Con mi madre? ¿Mamá ahora le dedica tiempo a ruzgar Y ha dejado de perseguir a Varan? Ada, por favor no lo hagas Sí, está bien Bueno Hoy habrá un ensayo al salir de la escuela Mi madre y yo iremos para apoyarlo Ada, ¿vendrás también? Maya, ahora no tengo ganas de ver a mi madre Ada, por favor Por ruzgar Está bien Es mejor que te vayas Y no se lo menciones a nadie Hijo Me iré Pero Quiero esperar a que despierte Les prepararé sopa o algo Les ayudaré Que Alá no lo permita Pero si sucede algo, ¿qué harás, Varan? No te necesito Vete Está bien, me iré Pero me iré hasta que despierte Y vea que está bien Que te vayas ¿Has hablado con Ebru? ¿Por qué iba a hablar con ella? Ni con ella, ni contigo ¿Qué más quieres oír? Hijo, escucha Ebru vino aquí Le dije que se fuera para que no la viera Créeme, no tuve otra intención Nunca más volveré a hacer algo a tus espaldas, Varan Te lo juro Por última vez Vete Hijo, me voy Pero me preocupas Varan, escucha ¿Quién persigue a esa chica? Trataron de matarla Entiende Deben ser peligrosos ¿Qué pasará si la encuentran aquí? Ese no es tu asunto Hijo, escucha Solo me preocupo por ti ¿Estás diciendo eso? ¿La persona que más daño me ha hecho Dice que se preocupa por mí? No digas eso, Varan Mira, vete antes de que diga otra cosa ¿Qué pasará si la encuentran aquí? Señorita Melek Melek No entiendo Dime Melek Es extraño cuando me dices señorita Será un placer Melek Bueno Solo llamé para agradecerte Ayer la pasé muy bien Ah, ni lo menciones, no hay de qué Hagámoslo otra vez Tenemos que seguir practicando Si no es así, lo olvidarás Está bien Me encantaría Quería preguntar ¿Tienes tiempo? ¿Para qué? ¿Aceptarías tomar un té? ¿Te gustaría? Pues no lo sé No tienes por qué dudar Estoy en el café ahora mismo Te estoy esperando Está bien, iré enseguida Bien Muy bien Fue complicado Ya no se usan Fabricarla es muy difícil Entiendo Lo dijo cuando la traje Muy pronto Lo descubriré Todo está bien Nadie sospechó de ti, ¿cierto? No, solo están el señor Kenan y la señora Fikriye ¿Qué dices? ¿Solo ellos dos? ¿Estás segura? ¿Revisaste bien? Sí, solo ellos dos, señor Maldito Kenan Escucha Espera noticias mías Si Zepdad te llama No le digas nada No llames la atención Y no te dejes ver mucho ¿De acuerdo? Haré algo contigo Pero que quede entre nosotros ¿Está bien? Está bien, señor Bien Nos vemos Sí, señor No me dijiste nada ¿Para qué te envía a la casa? Mi hijo no está ahí Sibel debió llevárselo a otro lugar ¿Qué rayos haces ahí? Pero, señor Cállate y escucha Mantén los ojos abiertos Pregunta dónde está ¿A dónde pudo haber ido? Y llama si sabes algo Anda Así que enviaste a Megdi y Sibel a otro lugar La madre y el hijo están solos ahora Bien Recuperaré a mi hijo De una manera o de otra Pero ya llegará el tiempo De cobrar venganza Hijo Mi pequeño león ¿Qué sucede, Bru? ¿Melek, a dónde vas? Melek no se ha recuperado todavía Anda, siéntate ¿Y la señora Kadriye? En su habitación Anda, siéntate Le traeré té Y lo tomaremos juntas Buenos días, Idris Buenos días Es casi mediodía ¿No fuiste a trabajar? Les estuve llamando a Cerdar y a ti Pero no se levantaron Levena está en la estación de policía Está bien Se encargará Pero, ¿qué pasará después? Nada está bien en estos momentos Aquí está otro hombre deprimido Vaya, van a entristecerme Anden, vayan a lavarse la cara Y ya despierten Después harán lo que ustedes quieran Muchas gracias Ya no sé qué más hacer, Emine Él tampoco lo sabe, Varane Después de todo No es fácil a esa edad Crees que no puedes Nada es suficiente Piensa en él Me dijo tantas cosas que Fue como si tuviera un hombre De 70 años enfrente No un chico de 20 años ¿Y sabes lo que me dijo, Emine? No sé si podrá ser mi madre Después de estos años Ebru ¿Sabes lo que ven todos Cuando miran a Asim? A un chico discapacitado Pero yo veo en él A un chico muy fuerte El hijo se ve a sí mismo A través de la mirada de su madre ¿Y sabes por qué? Porque un chico se ve En los ojos de su madre Como en un espejo Debes mirarlo Como si fuera un chico fuerte Que puede construir Su propio mundo Con amor y paciencia Emine Emine, ¿dónde está la señora? En su habitación Ebru Toma tu té Melek ¿A dónde vas? No te importa ¿Qué sucede, Mehdi? ¿Para qué nos llamaste? Kadriye, tengo algo para ti ¿Qué es? Esto Lo manda Idris ¿Qué te pasa? Nada Hay una nueva película Chófer Nebahat Fue nuestra culpa ¿Quieres ir? Iré a verla esta noche Papá no me deja ver películas Acompáñame Es una película cómica Kadriye, lo siento No te enojes conmigo Por lo que voy a decirte Conocí a una chica Durante las vacaciones Me enamoré de alguien más Lo siento mucho Por favor no me esperes Cuídate Y que Allah te proteja Idris Señora, ¿puedo pasar? Claro, pasa ¿Dónde estabas, Oslem? Fui a dar un paseo Emine, yo también quiero un té Oslem ¿Ves esa puerta ahí? Ajá Ahí es la cocina Verás la estufa al entrar Ahí verás una cosa Que se llama tetera Y hay vasos a la derecha Ay, ya Está bien, Emine ¿Acaso ella no puede hacerlo? Eso es imposible Que haga algo por alguien Señora, podría darme un consejo Usted me dijo que él siempre me vería como su madre Pero mi hijo me rechaza todo el tiempo Entonces haz lo que te dice Estoy preocupada Preocúpate, hazlo Pero lo que debe preocuparte es el futuro de tu hijo Preocúpate porque no le pase nada malo Pero que no te preocupe si te quiere o no O tus preocupaciones se harán realidad Se los he dicho a ti, Yebru Pero ninguna de ustedes ha querido escuchar No lo presionen El amor de un hombre es temporal El de un hijo es permanente Pero no lo presiones Ya voy Ya voy Idris, ¿qué pasa? Tu papá no sabe que he venido ¿Me invitarás a pasar? Déjame descansar Antes de poder regresar ¿Tienes frío? No Estás temblando No, gracias Estoy bien ¿Por qué? Porque Podrías tener frío No Eso ni lo menciones Anda, toma Te lo agradezco, en verdad Bueno, creo que Tuvimos un mal inicio, pero Ahora estamos frente a frente Bueno Es decir No lo sé ¿Qué dices? Estás sentada aquí Frente a mí Papá y Kendall querían que nos casáramos Pero ¿Pero? Pero hay algo en ti Algo diferente Hablaré con mi padre No quiero esperar más Lamento lo que pasó ¿Te duele mucho? Un poco ¿Tomas medicinas? Tomo algunas Bien Sé que Estás enojada con tu papá ¿Quiere que pida un taxi? ¿Acaso vas a correrme, hija? Solo porque menciona a tu padre No quiero hablar de mi padre Podrás decir que no quieres hablar de ese hombre, ¿cierto? Pero dijiste mi padre Es un hábito Esos hábitos Vienen del corazón Sé que estás ofendida con él Pero solo Nos lastima un ser querido La gente a la que más amamos Es la que más nos lastima Gritarles Enojarnos Volvernos locos Es otra cosa Sentirnos lastimados Es distinto Te enojas con tu enemigo Le gritas Incluso quieres destruirlo Pero sentirte herida es diferente Debes saber lo que sientes Para que tú estés segura De lo que debes hacer Es todo lo que quería decirte No digo que lo perdones Pero Debes conocer tus sentimientos El resto depende de ti Hija, no te preocupes Si pude llegar hasta aquí Con mis piernas temblorosas Para poder decirte esto También puedo regresar No llames a un taxi No te levantes Conozco el camino Pero tú ¿Conoces el camino Para llegar a tu papá? Emine, ¿cuál es el menú de hoy? Solo cosas repugnantes Siempre es lo mismo Ay, por alá esta niña ¿Cómo estás tú, Ebru? ¿Alguna novedad de Varan? No Qué lástima Te diré una cosa Resultó que Aysé es hija de Kazim ¿Lo sabías? Vaya, en esta casa El secreto más común Es que nadie sepa Quienes son sus padres ¿A dónde vas? Voy por ruzgar A la escuela, Oslem ¿Estás bien? Oye, hace mucho frío Acá afuera Te sentirás peor Estoy bien No te preocupes Vamos a tomar aire Entraremos después Varan Muchas gracias Me he convertido en una carga Pero me iré En cuanto me recupere Primero Recupérate Y Hablamos de eso después Al fin ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es esto? ¿Por Allah? ¿Qué es esto? Ay, olvidé apagar las luces. No. 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 ¿Qué es esto? Emine. ¿Qué sucede, hija? Se me cayó una olla. Oh. ¿Estás bien? Mira, creo que no importa. Escucha, en verdad no quería causarte problemas. Es obvio que también tienes problemas familiares. Primero debes tener una familia para tener problemas. Y yo no tengo una. Pero supongo que tú sí. ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué no quieres ir al hospital? Mira, en tus sueños decías, no me pegues, hermano, no me pegues. ¿Por qué te persigue? Mi hermano y mi padre querían que me casara con el hijo de mi tío. Es el hombre que peleó conmigo esa noche en el bar. No me dejaré en paz. Papá llegaba ebrio a casa. Y me golpeaba para obligarme. Mi madre... Me protegía diciendo que no podían hacer que me casara. Decía que para poder hacerlo tendrían que matarla primero a ella. Mi madre... Haría todo por proteger a su hija. Estaba dispuesta a enfrentar dificultades. Con tal de que yo... No saliera lastimada. Es mi madre. Cuando entendí... Que mi padre y mi hermano no cambiarían de opinión. Y mi madre no dejaría de intentar protegerme. Huí de ahí. Mi madre estaba muy alterada. Creí que si me iba... El problema se resolvería. Quería que ella estuviera bien. Así descubrió dónde estaba. Y le avisó a mi hermano. Ayer me encontraron. Nasi me encontró en el momento menos esperado. Trató de atraparme. ¡Ya suéltame, suéltame, te digo! Le di una patada y escapé. Y mi hermano... Me disparó por la espalda. Gracias a la fallo... Encontré un taxi y lo tomé. Y esa es mi historia. El resto ya lo conoces. ¿Oíste para protegerla? Una madre haría todo por su hijo. Pero un hijo... No soporta ser testigo del dolor de su madre. Me... Me preocupaba que mi madre se enfermara de tristeza. Por eso me fui. Continuará. No... ¡Neo!